Hoy se celebra el Día Nacional del Daño Cerebral y, por ese motivo, la Delgada Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Ana Fidalgo, ha visitado la sede que la Asociación de Daño Cerebral adquirido en Cádiz, ADACA, tiene en Chiclana y que dispone de unidad de estancia diurna y residencia para personas gravemente afectadas. Acompañada por su presidenta, Ana María Pérez Vargas, conversó con los usuarios y residentes antes de leer un manifiesto con ellos. Fidalgo elogió, además, la labor que hace la asociación y la importancia que tiene para las administraciones contar con profesionales como ellos. Hoy celebramos el Día del Daño Cerebral, el Día Nacional, y aquí en nuestro centro de Chiclana contamos con la presencia de nuestra delegada territorial, Ana Fidalgo, que ha tenido muy al gusto, muy al gusto, pero no ha dejado de estar, la amabilidad de estar con nosotros, de leer nuestro manifiesto por el Día del Daño Cerebral y de echar un ratito aquí con todos los usuarios, tanto de residencia como de unidad de día. Para nosotros es un día muy especial, y además contar con tu presencia. Y bueno, es un día de fiesta. Nosotros, aunque el daño cerebral es verdad que es triste, es duro y es doloroso, en Adaca siempre tenemos de llevarlo como un día de fiesta. Este día se olvidan las penas y a pasarlo bien y lo que dure la campaña, pues nosotros estamos riéndonos. Y quería agradecer sobre todo a toda la familia, a los usuarios, a todas las administraciones, a los grupos políticos, por la aceptación que ha tenido nuestra campaña, de nuestras camisetas. Bueno, pues lo primero, agradecer a Adaca esta invitación, porque desde la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, lo que realmente nos gusta es estar con los colectivos por y para los que trabajamos. Hoy se conmemora el Día del Daño Cerebral Adquirido. Los días en los que se conmemoran son importantes porque dan visibilidad y nos hacen pensar en esta patología adquirida, que aparte de lo importante que es la prevención, es la intervención lo más inmediata posible. Quiero darle la enhorabuena a Adaca, primero por el mensaje que han querido transmitir con esta campaña, un minuto basta para cambiarte la vida. Y después porque han conseguido, como nos ha dicho Ana, la unión de todas las fuerzas políticas. Quiero recordar que en políticas sociales no hay ideologías, hay necesidades y hay que estar con las personas que más nos necesitan. Adaca se constituyó en febrero del año 2000 y tiene como misión ayudar a las personas que sufren una lesión cerebral sobrevenida y a sus familias, así como concienciar a la sociedad y a la Administración sobre la necesidad de establecer una infraestructura adecuada en consonancia a la magnitud del problema.